Quisiera probarme en tu disfraz De cenicienta Y que te pusieras mi traje azul De superman Guarda mi uniforme en algún placar Quedar desnudo Y de qué color será la ciudad Desde tus ojos Cómo será Estar dentro de tu piel Que sentirás Ven adentro de mi piel Cuando pesará que se sentirá Vierta cuerpo Podrá que vivir, podrá alguien sufrir En alma general Que se animaría a intercambiar Su ropa ajá Sin avergonzarse de su verdad Es un secreto Porque al llegar Las luces del alba Retornarán A sus sacos miserables A sus sacos miserables La ceniza La ceniza La ceniza Las luces del alba retornarán a sus ojos miserables Más al final, sus espíritus renacerán y volverán Las cenizas a brillar, las cenizas a brillar, las cenizas a brillar Las cenizas a brillar Las cenizas a brillar, las cenizas a brillar, las cenizas a brillar Gracias.